Desde este martes 16 de marzo queda nuevamente habilitada la plataforma para que los vallecaucanos puedan tramitar el impuesto de registro. Este es un impuesto que en términos normales se liquida a través de las notarías. Para todas aquellas escrituras que tengan una vigencia posterior a mayo del 2016 se hace el trámite a través de la notaría. Y en un término de 24 horas la Oficina de Rentas está haciendo la liquidación y le devuelve el valor liquidado a la notaría para que la notaría le informe a la persona cuánto es el valor que le cuesta el proceso del impuesto de registro. Para las escrituras anteriores al año 2016 o aquellas tratadas en notarías por fuera del Valle del Cauca, el trámite deberá realizarse a través del correo electrónico respuesta vur.valledelcauca.gov.co Se entrega en PDF para que las personas lo impriman y se acerquen a pagar. En esto indica el banco autorizado es el Banco de Occidente. También pueden hacer el proceso a través de pago por PSE y también lo pueden pagar en efecto. La liquidación del impuesto de registro hace parte de los trámites que fueron incluidos en el proceso de transformación digital de la gobernación, lo que permitirá una mejora del servicio, mejor disponibilidad y mayor seguridad de la información.